Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a diseñar un PCB en Isis Proteus, bueno, ¿cómo se hace? se abre Isis Proteus que es el software de simulación y vamos a crear un pequeño circuito para este caso voy a crear un oscilador con el 555, la oscilación de un LED entonces, primero necesitamos un 555, listo, también tenemos una resistencia son las que vamos a utilizar, bueno, vamos a necesitar también un potenciómetro potenciómetro, el cual varía la resistencia, también necesitamos un capacitor podemos tomarlos de acá, capacitor, genérico, este sería, listo, también necesitamos un LED LED RED, correcto, sí, bueno, creo, ah, y la batería, para este caso le voy a llamar la celda bueno, aquí tenemos cel, no tiene PCB, este sí tiene PCB porque yo se lo asigné en otras simulaciones bueno, entonces primero agregamos nuestro 555, miren, ahí lo tenemos, hacemos un pequeño zoom vamos por acá, celda, que es la batería, hacemos la conexión, el terminal 8 va a positivo y el terminal 1 va a negativo o tier, bueno, el terminal, el pin 4 también se conecta a positivo y necesitamos es agregar un capacitor electrolítico del pin 6 pin 6 a tierra que esta sería mi conexión a negativo hay que aclarar que cuando se tiene circuitos de este tipo hay que agregar el terminal el terminal tierra, o sea, lo que es Gron entonces lo voy a conectar en esta parte este circuito debe de unirse el pin 6 con el pin 2 ahí lo tenemos ahora bien, nosotros tomamos una resistencia que es para este caso, sí damos, la puedo girar aquí y colocamos del pin a positivo del pin 7 esta resistencia es de de un kilómetro entonces de un kilómetro ahora bien de igual manera del pin 7 sale un potenciómetro sale un potenciómetro el terminal central va al pin 7 y algún extremo va al pin 6 ¿listo? finalmente bueno, podemos cambiar el valor para este caso le podemos colocar un potenciómetro de unos de unos 100k y también simplemente la salida la miraríamos por el pin 3 entonces tendríamos colocar otra resistencia que sería de un kilómetro y el LED el LED red o el LED rojo bueno conectamos aquí este componente pues lo bajamos un poco y el LED lo conectamos a tierra ahí tenemos ¿listo? entonces una vez diseñado nuestro circuito probamos su funcionamiento pulsamos play entonces como nos podemos dar cuenta el LED está oscilando ¿sí? si lo puedo hacer que sea más rápido o que sea más lento esto depende mucho del capacitor entonces le voy a cambiar el valor al capacitor en este caso le voy a poner de unos 10 microfaradios para poder ver el efecto entonces pulsamos nuevamente play miren como se va más lento está bien rápido o está bien lento la oscilación del LED con 5.55 ¿no? listo bueno una vez comprobado su correcto funcionamiento ¿qué es lo que hacemos? pulsamos aquí en PCB layout pulsamos en métrico vamos acá y mirar la boar el tamaño de la boar technology set boar properties por ejemplo para este caso que sean de 2 pulgadas por 2 pulgadas 2 pulgadas y ok ¿no? ahí la tenemos entonces para crear la boar o donde vamos a colocar nuestros componentes pulsamos en ese recuadro y pulsamos en boar age ahí insertamos nuestro elemento entonces si damos vista en 3D pulsamos ya tenemos la boar donde vamos a colocar nuestro componente ahora bien vamos por acá y agregamos nuestro 5.55 miren aquí tenemos nuestro 5.55 podemos agregar nuestra batería para este caso la podemos rotar así entonces aquí vamos a colocar nuestra batería listo el capacitor para este caso ah bueno aquí lo puedo rotar miren clic derecho lo puedo girar hacia acá ¿sí? y lo puedo conectar aquí listo tenemos la resistencia de 1 kilomio esta resistencia bueno está conectada entre estos dos terminales ahí esta otra resistencia R2 que es la salida del al LED si la volvemos a rotar listo ahí la tenemos en nuestro nuestro LED miren como no tiene PCB yo voy a asignar PCB ¿cómo lo haría? simplemente pulso en el LED pulso acá y le doy clic en Yes aquí coloco LED él ya me da un paquete por defecto y pulso OK y asigno el paquete al LED ¿cierto? entonces lo voy a colocar aquí o para este caso lo puedo colocar acá ahí listo bueno una vez hecho esto simplemente me queda el potenciómetro entonces también pulso aquí Yes y le escribo potenciómetro entonces al de ser potenciómetro miramos que cuál de estos paquete nos sirve por ejemplo podemos utilizar este ¿si? entonces OK y este y el potenciómetro iría en esta parte ahí lo ubicaré listo entonces si doy vista 3D ya tendremos nuestro componente nuestro circuito listo ahí está nuestro circuito ahora bien ¿cómo hago el ruteo? primero voy a colocar voy a designar cómo se debe de hacer entonces vamos acá en el class lo vamos a manejar button cooper o sea por la parte de abajo vamos a manejar el ancho de las minas un T60 estaría bien un T70 estaría bien aquí también un B70 estaría bien y lo que es power también vamos con las señales entonces vamos por acá botón cooper también nuevamente T60 T70 y B70 listo y OK una vez hecho eso vamos acá en autorouter y decimos listo Beijing Routing y el automáticamente se empieza a rutear listo miren una vez vista visto el ruteo aquí si tenemos un pequeño conflicto entonces yo puedo hacer un poquito esta tierra por acá y de pronto este componente lo podría de pronto girar un poquito por acá miremos por acá ahí y este lo podría subir un poquito ahí ¿sí? ¿sí? miremos por acá a ver listo ahí los los caminos nos están juntando si ustedes se dan cuenta entonces vamos por acá aquí tenemos nuestro circuito y ahí tenemos el diseño del PCB bueno listo entonces vamos por acá y ahí estaría ¿cierto? finalmente finalmente para que el circuito no resuene tanto o pues esté inmune los ruidos vamos por acá a clic en 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 tools y powerplay generator vamos a conectar le vamos a decir que la tierra se me ocupe toda la labor y aquí le vamos a colocar por defecto un T30 por ejemplo y ok ¿sí? entonces si se dan cuenta todo lo que es tierra pues se conectó a negro o digamos se hizo una sola capa y el el resto de capas quedaron libras entonces si vamos a visualizar miren ya podemos mirar su diseño ¿cierto? simplemente ahora estando en esta parte vamos a imprimirlo entonces output print layout listo entonces si nosotros hacemos un zoom aquí podemos decir o ahí que podemos decir bueno botón cooper correcto top cooper lo de arriba no quitamos top resist también quitamos botón resist también quitaríamos main también quitaríamos bar age también quitaríamos no espacio de labor sí y top seek simplemente tendríamos eso 100% lo podemos mover o desplazar en el lugar que queramos quedemos ahí por ejemplo a 100% y ok para este caso ya lo imprimiría aquí bueno que no lo quiero recordar vamos por acá tenemos que guardar lo voy a guardar en el escritorio por ejemplo y voy a colocar pc 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 del montaje del montaje ¿no? sería mi pc listo y guardar bueno y finalmente vamos a sacar los componentes para saber cómo es la conexión entonces vamos nuevamente a output print layout y vamos a botón cup y top a ver si aumentamos suma a esto nos vamos a dar cuenta que botón cooper no voy a querer simplemente quiero los componentes que ahí está minimizamos esto y regresamos a 100% y pulsamos en ok listo entonces nuevamente guardar y le vamos a llamar pcb componentes no pcb componentes 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 y guardar listo entonces miren aquí tenemos nuestro pcb de componentes y acá tenemos nuestro plano de pronto fue porque no lo moví al centro pero ahí está nuestros elementos cómo se hace la conexión y acá está el pcb de nuestro circuito oscilador simplemente ya hay que hacerlo imprimir a tinta láser 100% y con el método del planchado podemos imprimirlo en una placa de cobre para después a través del ácido poder atacar las partes que no se quiere que se diseñe el pcb y ya simplemente poder llevarlo a la baquela como tal entonces eso es todo por hoy y hasta una próxima oportunidad gracias 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 Gracias.